Te traigo misón, monte adentro, te traigo misón para gozar. Unos dicen que los traes y yo les digo que no. Yo lo traigo de mi cuba, que fue allí donde nació. Te traigo misón, monte adentro, te traigo misón para gozar. Esta voz tan melodiosa, que ustedes aquí escucharán. Natura me la ha donado, yo se la vengo a brindar. Te traigo misón, monte adentro, te traigo misón para gozar. Cuando llegué a Nueva York y me escucharon cantar, todo el mundo muy contento me vino a felicitar. Te traigo misón para gozar. Yo te traigo el son, monte adentro, caballero, pa' gozar. Te traigo misón para gozar. Si Munguito se lo inspira, caballero, usted dirá. Te traigo misón para gozar. Que huirito cadencioso, verdad, que inspira a bailar. Te traigo misón para gozar. Juega, Javier. Este es el verdadero son. Que traigo de Cuba bella. Y lo vendo donde quiera. Escucha bien, frucorón. Oye, bien soy el campeón, cuando te inspiro mi lira. Yo no te digo mentira, solamente la verdad. Oye, yo soy camarada. Yo sí que como cartera. No, 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 no. No, no. No, no. Hola, mi compadre José, que montes Dávila a tu lanura y venga a tomar café. Las jóvenes y los varones vician. Están ayudando, ¡Gracias por ver! 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 Soy chodero Ya verás cómo bailar, cómo bailar, mamá, yo Soy chodero Soy chodero Qué rico está mi chodero Es que sin agua, ni nada, en tu esperanza Soy chodero Soy chodero Soy chodero Soy chodero Yo quisiera verte ahora como la primera vez Puerto Rico es un encanto, Puerto Rico es la tierra de beber Puerto Rico yo te canto, para mí es un deber Mañana le canto a Colombia y a Santo Domingo también Yo quisiera verte ahora como la primera vez Puerto Rico es un encanto, Puerto Rico es la tierra de beber De Cuba vengo inventando, para poderte complacer Y hoy te pido mi hermano bonito, un saludo a la memoria de Morel Yo quisiera verte ahora como la primera vez Puerto Rico es un encanto, Puerto Rico es la tierra de beber Olélo, 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 olayla Recordemos los cubanos, lo que digo el gran gautier Eso es sin temor, amor Que Borinquen es la tierra del Ede Yo quisiera verte ahora como la primera vez Puerto Rico es un encanto Puerto Rico es la tierra de Edele 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 Puerto Rico es la tierra de Ede Escuchen bien Ya te enteraste del conjunto Presten atención No se vayan a enfadar Que lo que quiero es bailar Que lo que quiero es gozar Pero que punte el tren Si Gary punte el tren Yo bailo mucho mejor Con el ruido que yo traigo Tú baila mucho mejor Si Gary punte el tren Yo bailo mucho mejor Que güirito pollo rico Este que te traigo yo Si Gary punte el tren Yo bailo mucho mejor 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 Cigar y puntearte, yo bailo mucho mejor Ellos son los ratos buenos, que yo inspiro bailador Cigar y puntearte, yo bailo mucho mejor Con mundita y su conjunto, yo bailo mucho mejor